Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la asignatura de Ciencias Naturales y si no estás suscrito, haz caso al conejo y suscríbete. El tema de hoy lo vamos a llamar los 5 reinos y sus características y si quieres profundizar en cada reino, abajo en la descripción de este vídeo te dejo un enlace. Lo primero que vamos a hacer es responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? Los seres vivos se pueden clasificar de muchas maneras diferentes, pero la más habitual es clasificarlos en reinos. Los seres vivos que pertenecen a un mismo reino tienen características comunes y son diferentes de los que pertenecen a otros reinos. Vamos a ver los 5 reinos. El primero de todos ellos es el reino de los animales. Hay más de un millón de especies de animales. La primera característica del reino de los animales es que son pluricelulares. Esto significa que están formados por más de una célula. La segunda característica de todos ellos es que son heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos como podemos ver en la naturaleza. Y la tercera y última característica es que se pueden desplazar, es decir, se pueden mover de un lugar a otro por ellos mismos, como este pececito de aquí. Pasemos ahora al segundo reino, el reino de las plantas, y vamos a ver sus características. La primera característica es que son pluricelulares, es decir, están formados por más de una célula. La segunda es que son autótrofos, es decir, que son capaces de fabricar su alimento a partir de sustancias sencillas, aguas, sales minerales y aire, con ayuda de la luz del sol, por lo que no necesitan alimentarse de otros seres vivos. A este proceso lo llamamos fotosíntesis. Y por último, no se pueden desplazar, es decir, no se pueden mover de un lugar a otro por ellas mismas. Pasemos al siguiente reino, el reino de los hongos. La primera característica es que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Los unicelulares serían las levaduras, como estas de aquí. Y los pluricelulares serían las setas y los mos. También son heterótrofos, es decir, se alimentan del resto de seres vivos en descomposición, hojas, maderas, alimentos, estiércol, etc. Y por último, no se desplazan, viven fijos en un lugar. Pasemos al cuarto reino, el reino de los protoptistas. La primera característica es que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Los unicelulares viven en el agua, en el suelo o en el interior de otros seres vivos, causándoles graves enfermedades. Como pluricelulares podemos destacar las algas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Como segunda característica podemos destacar que son autótrofos y heterótrofos. Autótrofos como las algas que fabrican su alimento de la misma forma que las plantas. Y heterótrofos que no se pueden alimentar por sí mismos. Pasemos al quinto y último reino, el reino de las bacterias. Son unicelulares, es decir, están formados por una única célula. Son autótrofos y heterótrofos. Y podemos destacar que algunas bacterias son beneficiosas para las personas, pero otras causan enfermedades. Aquí hemos terminado el resumen de los cinco reinos y sus características. Espero que os haya gustado. Os dejo por aquí un vídeo que os puede interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.